Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Ani González y yo soy la creadora y dueña de AGC Styles y 4G Media Production. En estos momentos nos encontramos en Aloft Hotels, en el área de Galerías Houston, con una de las directoras de Women's & Wealth, Mari Guedes, quien es una de las piezas fundamentales de esta organización. En estos momentos ellos se preparan para su próximo evento que será en español y obviamente AGC Styles y 4G Media Production se sienten enormemente felices de poder contribuir y apoyar con este evento nuevamente. Pero para esto, Mari nos va a contar un poco más de lo que será esto. Mari, cuéntame. Hola a todos. Sí, Ani. Women's & Wealth es un evento que viene para brindar la información a nuestra comunidad en todas las áreas. Y como por ejemplo, ¿qué áreas en específicas? Como por ejemplo, en el Real Estate, ¿cómo comprar una casa? Los pasos que deben seguir para comprar una casa. Real Estate, educación financiera, que es muy importante. ¿Cómo mejorar tu crédito, belleza y salud? Más o menos, ¿por qué el nombre Women's & Wealth? O sea, ¿por qué el nombre en específico en esta ocasión? Sí, Women's & Wealth es un evento que está especialmente dirigido a la mujer. Porque como todos sabemos, Ani, la mujer es pieza esencial en la toma de decisiones, tanto en el hogar como en los negocios. Es así, es así. Es por eso que también AGC Stout se está formando parte de esto, porque yo como asesora de imagen, siempre trato de guiar a la mujer a que tenga esa seguridad y esa confianza que la mujer tanto necesita. Y no solamente en la belleza externa, sino también internamente. Sí, y no nos olvidemos que este evento es para ayudar a nuestra comunidad recolectando fondos para el Hospital de Niños Trainers. Y bueno, este evento va a tener lugar aquí, en A Love Hotels. Si quieres ayudar con esta causa y formar parte de este evento, puedes visitarnos en nuestra página web para más información. Y también es importante, Ani, que la gente sepa que con la compra del ticket estarán contribuyendo para una nueva esperanza a un niño y su familia. Es así, así que no se olviden de asistir a este evento. Y lo más importante es que tú como persona puedas contribuir con esta noble causa. Nos vemos. Sí, ¿eh? Bye, los esperamos. Bye. Bye.